Si quieres enamorar a una mujer costeña Para que así ella te quiera Invítala a bailar un coro Para que así ella te quiera Y entonces Mírala más Mírala más Mírala más Mírala más Mírala más Mírala, mírala, mírala más Y si yo te invito A pasar por la playa Y quiero platicar Bajo algún palma Con tu aflueneza Y entonces verás Que yo te daré Un ardiente beso Y entonces Véngame más Bésame más Bésame más Bésame más Ay, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame más Bésame más Bésame más Ay, bésame más Bésame más Bésame, bésame, bésame más ¡Gracias!